Dicen lo que tenis yo que el menor, chamaquito California, California Record, hey Besa mami chula, parece de tecno belleza si fuera modelo de locale Fiscalizame que esa tema besa, besa mami chula Parece de tecno belleza si fuera modelo de locale Fiscalizame que esa tema besa, dicen lo que tenis yo que el menor, chamaquito California, California Record, fucking swagger man, hey Soy tu bandillero de favela man, Ria, Billionari, el baby canter, la perfección del bloque, dicen lo que tenis yo que el menor, hey Soy tu bandillero wey, soy tu bandillero wey, soy tu bandillero de favela man, puro liriqueo wey, puro liriqueo wey Pa' que me lo mueva hasta abajo y me lo ponga sexual, dicen lo que tenis yo que el menor, chamaquito California, California Record, hey Es tanto cual reto en vez de los mini componente, que tengo vibrando todito mi numático, ni yo que el menor, el físico matemático O y el ?! Hay Y